Entonces, una canción como una plegaria también Sin religión Alguien me regaló esta canción Para que le haga bien a tu corazón Madre santa, madre de Dios Cuando el hombre vea lo que es el amor La música es una oración La música es la luz del alma No sé cómo explicártelo Si vos vas rumbo a la libertad Rumbo al sol Tendrás que atravesar Por un gran dolor Más allá de lo que creas Más allá de tu ilusión Las estrellas brillan en tu habitación La música es una oración La música es la luz del alma No sé cómo explicártelo Hay gente que no tiene nada No necesita las palabras La música y los besos Contra tus monumentos Mamá, no me dejes Nunca más Es que nadie se puede bancar Es que nadie se puede bancar Tanta soledad Santa plegaria Coración Yo no voy a rezar Yo no voy a rezar Voy a dar amor Alguien me regaló Esta canción Para que le haga bien A tu corazón Madre santa Madre de Dios Cuando el hombre verá Lo que sea el amor ¿Qué pasó? ¿Se terminó? Ah, sed o me, o qué ¿Se terminó? Sí Dido Sbirdo Si hay amores, sed o me, o Sí ¿Se terminó?